Saben aquel que dio, saben aquel que dio, saben aquel que dio, saben aquel que dio. Hola, títos. Estamos aquí, el maestro y yo, hablando de un par de cosas. Nada, que nos ha dicho Miquel, que ahí en la avenida de Audi estáis todos esperando al COVID-19, ¿no? Bueno, yo paso de pillar el COVID-19, ¿sabéis? Voy a esperarme a que saquen el 20 Pro Evolution. El 19 es del año pasado, ya no nos interesa, ¿verdad? Así que nada, si queréis, pues ya preguntáis a Miquel y no le pidáis otra cuando acaben los 20 minutos, que ya están bien. 20 minutos al día, ¿qué más queréis? Bueno, pues eso os espero a todos en mi canal. Saben aquel que dio.